la verdad y bueno no hay ningún secreto que genome cada nueva versión se va superando se va superando y se va completando va completando el círculo que es hacia donde quiere ir hace cosas no sé incongruentes como recortar nos recortar no sé funciones en ciertos aspectos como por ejemplo él en el navegador de archivos nautilus pero otras cosas y las hace bien y bueno y y este escritorio la verdad es que para un uso normal cotidiano es dijéramos cómodo es vistoso hay gente que dice que es para pensado para un dispositivo táctil es que se hace más incómodo en el escritorio convencional y bueno lo cierto es que hay dentro de él y el mundo del micromundo de genome están las extensiones ese ese micromundo de extensiones y hay una excepción es que nos facilitan el uso de de genomes al y hay un en concreto que no me explico por qué no está o por qué no viene de serie en el proyecto genome en sí y que deja de ser una extensión de un tercero se trata de dastodoc una extensión que que lo que hace es y convierte el doc doc este de genome el das perdón convierte el das de genome en un en un doc una especie de doc fijo como tiene os x como puede ser dos plan o como pasar lo que o puede ser otro tipo de bueno ya sabéis hemos entrado aquí hemos entrado a al que no me tick tol sección extensiones y vamos a mirar un poco esta extensión entramos a sus preferencias y bueno pues es es una extensión normalmente veis qué bueno sabéis mejor dicho que el que el que el das de genome está a la izquierda en en este en este lado de izquierdo lógico es la izquierda al lado izquierdo y y se esconde es decir cuando se abre no se está fijo no se está no se está fijo sino que que vamos a desactivar las todas por ejemplo estimamos y ahora veis que no no está no no está el doc ha desaparecido mientras que hay una aplicación presente en el escritorio en primer plano desaparece no vemos el puntero aquí a la esquina caliente está de arriba o lo vamos a la derecha y si no sale el típico menú este no con todas las aplicaciones abiertas y pero si tenemos una aplicación normal y corriente en el escritorio como tenemos ahora mismo el fenómeno y todo pues desaparece entonces activamos la extensión de hasta loc y ya veis que vuelve y podemos mover la aplicación primer plano y está nuevamente y es bueno pues ese para mí un gusto no y para mi uso yo creo que que debería venir así si entramos a las preferencias de das todo se acaba de actualizar ahora bien poco por cierto recomiendo instalarla siempre desde la web de extensiones de genomesal por ejemplo en antergos vienen repositorios pero no se suele actualizar con la misma frecuencia que se que la actualiza el creador de la extensión en la web de genomesal por eso recomiendo para tener siempre la última instalarla desde la web de genomesal extensión estamos a las preferencias y como hemos visto podemos cambiar la posición del doc de la izquierda que es su posición natural abajo estilo mac estilo usx donde queda precioso podemos cambiar la posición de arriba aquí luce un poco menos porque está el panel este aunque este panel también otra extensión para para ponerlo abajo pero claro si ponemos el panel abajo que pasaría con con la barrita de estado las notificaciones podemos poner el el doc a la derecha también queda bien yo hace mucho tiempo que lo usa que la izquierda y casi estoy prácticamente acostumbrado e incluso en os x lo uso ahí pero en con este tema con este tema vamos a ver aquí qué tema es de el tema su quitar pues queda precioso aquí es esta transparencia dependiendo el fondo pantalla que usáis pues queda precioso abajo y bueno configuración de datos para que veáis que una extensión súper 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 completa ya hemos visto poder se puede cambiar de posición al doc a las cuatro lados del monitor aquí sí aquí para para elegir el monitor primario es normalmente está así si queremos si queremos que 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 se que se que se abra y sí que se esconda de manera inteligente cuando maximizamos una aplicación pantalla completa o arrimamos una 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 aplicación abierta hacia alberts veis perdón se se esconde automáticamente perfecto y una respuesta bastante rápida no tiene retardo es decir que es totalmente instantáneo y aquí podemos y aquí podemos configurar el límite el límite de anchura está al 90% y podemos configurar el límite de los iconos del tamaño de los iconos que se ven en el en el en el doc está en 48 creo que es un normal bueno estándar está en 48 creo que es un tamaño que queda bastante bien la pantalla de 64 con él con la corredera ya es un poco grande no lo podemos poner a 32 aquí vemos un poquito pequeño no bueno todos los tamaños están 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 ahora los tamaños están aquí qué más lo más relevante está de abajo no sé realmente para qué sirve así que no lo voy a explicar lo que no entiendo no lo explico pestaña de avión seguramente lo habré pronunciado mal pero bueno y que nos muestre la las aplicaciones favoritas que nos muestre las aplicaciones que están corriendo y que aquí veis un pequeño puntito puntito azul dependiendo del tema sal que uséis pues será un puntito será una marca más grande eso ya va en el tema sel no es el propio doc en sí y que tenemos por aquí pues tenemos más dice que que podemos cambiar de espacio de escritorio con el con el scrolling scrolling del ratón en el en el en el de este en efectivamente veis uno u otro apariencia lo tengo todo desactivado por defecto es decir podemos customizar o podemos configurar que sería la palabra castellana correcta la tras la opacidad la transparencia y todo lo demás no lo uso puesto que el tema es el que uso es transparente por sí entonces no no tengo activadas estas opciones y bueno aquí vemos la la el número de versión que va por la 44 44 no sé si es 44 44 pero bueno 44 en todo caso es decir lo más básico sería esto la posición y el tamaño de los iconos realmente y si al doc lo acompañamos como mostraré antes con con un tema bastante que sea vistoso como el zuki sel que es un tema que se quedó en para genómetros 14 pero aún así es compatible con genómetros 16 como está viviendo se ve perfectamente pues el resultado es que tenemos un 2 un doc realmente precioso así que nada más simplemente eso quería mostrar un poquito desde la la sencillez porque yo ya sabéis que tampoco hago revisiones de esas duras y técnicas no yo me voy lo más sencillo que es lo que me manejo bien lo que entiendo quería mostrar un poco el funcionamiento de esta extensión para que veáis que merece la pena tenerla y realmente es de lo mejorcito de lo mejorcito o la mejor la mejor extensión que podamos aprovechar para para que no me sale un saludo muchas gracias no 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 Gracias.